Eres mi primer amor Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá 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 Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar El hogar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tu siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuviera yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Como te pago tanto amor Dime madre Tu eres tan buena y se que nunca Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Madre Yo se muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme Y para que yo salga siempre Adelante Has sido amiga madre y padre A la vez A la vez Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mi Madre Sin ti mi vida jamaría Yo se que Dios tu me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mi Madre He encontrado a la mujer Que soñaste para mi Que se parezca a ti en tu forma De amarme Ya me casé y me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Pido a la vida me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar del gran amor Que vive en ti Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mi Madre Sin ti mi vida jamaría Yo se que Dios tu me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre Junto a mi Madre Te agradezco por estar siempre En mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Madre Siempre serás mi bendición Madre 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 Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será